¡Sumum! Al babo del fútbol, ¿no? Las pelotas esas que nos metimos y nos divertimos mucho Hoy tenemos a nuestra estrella Sí, Juan Eduardo Carrocio Pateando penales Vamos a ver cómo le iba en el año 2014 Frente a Juan Pablo Marciscano Arquero de selección de Liga Universitaria En ese entonces jugando en el equipo de Crandor Otra de las perlitas, ¿no? Que vamos a estar en este Todo Liga Histórico presentando, por supuesto Y hablando de presentar, lo vamos a ir a ver A Juancito Carrocio, la mano de la rica Ruleman Esa es la esquina de las grandes marcas Juan Carrocio, mirá lo que hacía El mejor de tres O sea, si la taja dos gana él Si yo meto los dos primeros, gano yo El mejor de tres Si yo gano, me llevo los guantes Me llevo la remera de Crandor Si ganan ellos Yo les regalo una pelota a un bro O sea, es oficial, ¿ok? A ver cómo anduvo en este desafío No le muevan el arco, che, no sean malos Les pareció bien ¡Qué talento, eh! ¡Qué talento! ¿Quién los trae esto? Un amigo, un amigo, un amigo Notable, mirá lo que son estos Los Rina Estos van para casa A ver, vamos arriba Cambia la camiseta No, si tienes dos La ocha es la del capitán La ocha es la del capitán, ¿no? No es la del capitán, no Esto, es esto, es esto Llevate al capitán Todo Mañana productiva Mañana productiva la cancha de Racing Vamos arriba, Ulises, gracias Los guantes ya se los vendía el mismo bolero Bueno, ahí tenemos Cartel Graf nos acompaña Cartel Graf, cobertores para piscina Garantizados y, por supuesto Garantizados fue ese penal de Juancito Carrosio El tercero que la picó, ¿no? Exactamente, y ustedes si se preguntan ¿Por qué Juancito tiene tantas camisetas De equipos de la Liga Universitaria? Por parte por Roviño, obviamente Y también porque gana penales a veces, ¿no? Sí, señor Bueno, se nos fue el tiempo La verdad, otro todoliga histórico Esperando lentamente que la actividad vuelva Cholito Dani, ha sido un placer Nos vemos Veremos qué equipo toca el próximo programa Habrá que trabajar Ha sido un placer Gracias, que tengan una buena semana Chau, chau Nos encontramos Esos viven el sueño La gloria busca dueño La tienen que pelear Presentó Pepsi Pilsen Y Gatorade Esgarra el corazón Orgullo Orgullo Sos vivences No No No